Con su venia, señor presidente. Adelante. Efectivamente voy a aglutinar todas las reservas que tengo en contra de esta propuesta de las Comisiones Unidas, de diversos diputados y diputadas de la fracción parlamentaria de Morena y del presidente de la República, aunque personalmente tengo que ser muy sincera con ustedes, yo creo que no corresponde a la solicitud del presidente de la República, porque no creo que esta iniciativa mejore la situación de los deudores del FOBISTE, en lo absoluto. Efectivamente hay una disciplina y pertenezco a la bancada de Morena, respeto profundamente a mis compañeros y a mis compañeras, pero no podemos dejar de observar que en esta reserva existe cobranza delegada y que si ustedes tienen un poco de memoria, yo había hecho uso de esta tribuna también para hablar de esa cobranza delegada que querían hacer efectiva a algunos centros financieros e instituciones bancarias a cargo de los salarios de los trabajadores de este país. Y aunque todos votaron en contra mía y se desechó mi reserva, al día siguiente el presidente de la República en la mañanera a las cinco de la mañana dijo, si esa iniciativa pasa en el Senado yo la vetaré. Por eso no creo yo que sea esto lo que el presidente de la República mandó en su iniciativa. Me parece a mí que es muy claro, aunque sostiene alguna diputada anterior que hizo uso de la palabra en forma anterior a mí, que dice previo convenio con la entidad financiera participante o el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, el fondo de la vivienda podrá incluir en el porcentaje de descuento que la dependencia o entidad efectúe al sueldo de la persona trabajadora acreditada el importe que corresponda a los créditos otorgados en los términos del presente artículo. Eso es cobranza delegada, aunque no lo quieran admitir y lamento mucho no estar de acuerdo. El crédito para los nuevos créditos sigue quedando en 30 años. Se ha resuelto por organismos internacionales que los créditos de 30 años son violatorios de derechos humanos, porque no podemos condenar ni a los trabajadores ni a nadie a invertir la mitad de su vida en el pago de un crédito de vivienda y sobre todo de viviendas que no son adecuadas, porque las viviendas adecuadas para este órgano legislativo son un proyecto, pero no son una realidad en México todavía. Es cierto y no estoy discutiendo que la ley como está proviene de los gobiernos neoliberales. Yo no estoy echando la culpa a Morena de que esté en estas condiciones, pero no podemos como representantes de los trabajadores admitir que todavía sigan contemplando créditos de 30 años. Yo voy en contra, de hecho he votado en abstención esta iniciativa, porque lo que más me preocupa de ella es la tasa de interés que habrán de pagar los trabajadores y que dicen debe ser menor al promedio cobrado por la banca comercial para créditos hipotecarios. Esto es algo terrible que no sólo va a seguir emproblemando a los trabajadores que tienen ya deudos, sino a los trabajadores que adquieran nuevos créditos con el FOBISTE. No podía, están impedidos por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, específicamente por el artículo 123, inciso F, fracción 11, apartado 23, de contemplar este tipo de intereses que son usureros. No puede tasarse más allá del 9 por ciento legal anual los créditos de los trabajadores de este país y ya está muy alto. Sería mejor regresar a la ley original que decía que de menos 4 por ciento y como máximo el 9 por ciento, pero utilizar la terminología de que los créditos serán con el promedio de los intereses de la banca comercial convierte al FOBISTE en una institución prácticamente crediticia, al igual que la banca. Otra situación que otro compañero me señalaba cuando estábamos discutiendo esta situación es el cofinanciamiento todavía autorizado de la institución bancaria con el FOBISTE. No podemos como representantes de los trabajadores decir que esto soluciona su problema y por eso respetuosamente, compañeros, yo pido al Senado de la República que analice de manera integral estas iniciativas y que vote en contra y que nos pongamos a trabajar para solucionar los problemas de los trabajadores de este país que tienen pagos de amortización de crédito tanto con el FOBISTE como con el Infonavit. ¿Es cuánto, señor presidente?